Recuerdos, esperanzas y fuentes de empleo fueron consumidas por las llamas de ocho incendios en este 2021. Cinco mercados, un restaurante y una bodega quedaron reducidos a cenizas. Un área natural también quedó con daños severos. El incendio en el mercado del barrio San Miguelito en San Salvador arrasó con el medio de sustento de casi 2.000 vendedores. Al menos el 50% de los puestos de venta quedaron destruidos. Las investigaciones ya están en manos de bomberos y están en manos de la Policía Nacional Civil. La falta de implementos de seguridad y la respuesta tardía de los cuerpos de bomberos, que en la actualidad solo cuenta con 300 elementos, hizo que las llamas se extendieran. Para controlar el fuego fue necesaria la asistencia de varias pipas extra y tres helicópteros. Cuatro incendios más impactaron a diferentes mercados del país, dejando en su sobra a cientos de familias. El primer incendio se registró en el mercado central de Santa Ana, el 10 de marzo. El segundo fue en la megaplaza de Sonsonate, el 12 de marzo. El tercero en el mercado municipal de San Miguel, en el Parque Barrios, el 6 de abril. Y el cuarto en el mercado regional de Uzurtán, el 16 de junio. Otros sectores de comercio como restaurantes y negocios de repuestos automotores también tuvieron que lidiar con la devastación causada por el fuego. En Chalatenango, un incendio de grandes proporciones en la zona conocida como La Montañona, consumió alrededor de 400 manzanas de extensión de tierra vital para la preservación de grandes felinos en la región.